y nosotros lo que vamos a hacer es poner el pequeño resumen del día de ayer y arrancamos con el vídeo de hoy en episodios anteriores en fanáticos real madrid y El avance de las obras del Santiago Bernabéu Y acompáñame hasta el final del vídeo dando la vuelta completa, por ahí tenemos las grúas desplegadas en la zona del lateral este, ya sabéis que estos días han estado llegando nuevas piezas de hormigón prefabricado para las gradas del lateral este, de ese cuarto anfiteatro. Siguen los trabajos en esa parte superior de la corona con la soldadura de esas piezas en la parte superior de la corona, de momento ahí tenemos poquito movimiento. Y en la estructura que crece sobre la viga corona, de momento pocas novedades en la colocación de esos paneles que van generando el pasillo perimetral por donde discurrirá ese mirador, esa plataforma a 360 grados alrededor del estadio. La verdad es que ha venido muy bien esta nube que ha pasado por Madrid, ha refrescado bastante el ambiente, aún así se sigue notando cierta sensación de bochorno, la verdad es que nos vienen días bastante duros en cuanto a temperatura, pero bueno aquí seguiré al pie del cañón hasta que hasta que me vaya de vacaciones hacia finales de agosto, o sea que estaré bastante tiempo aquí con vosotros siguiendo el avance de las obras durante el verano. Como no podía ser de otra forma, se ha formado aquí la piscina olímpica habitual de cuando llueve, por detrás podemos ver las lamas de las cubiertas que están ahí esperando a ser izadas e instaladas en la parte superior de esta cubierta del fondo norte. Vamos a acercarnos por aquí, no nos voy a nadar a dar un susto así y nos empapen. Bueno este es el aspecto que presenta la fachada del fondo norte en Rafael Salgado a estas horas, vamos a asomarnos por encima de la valla para verlo todo mejor. Aquí las tenemos esperando el momento de ser izadas, este hueco de aquí para que llegue un nuevo cargamento en esos cestones, en esos carros que tenemos aquí a los pies de la valla en esta zona. Vamos a pasar justo justo por delante de ellos, vamos a elevarnos un poquito para ver cómo se encuentran los trabajos en este plano general de la fachada del fondo norte. Vamos a bajar a esta zona de aquí porque estoy viendo que nos han tapado ahí con vallas, entiendo que es para evitar caídas esos huecos que hay en la fachada del fondo norte. Por ahí atrás queda un hueco, siguen metiendo y sacando materiales de esa zanja que se está ejecutando. Mirad ahí arriba cómo va evacuando agua de la zona de la cubierta, esa canalización provisional, esa no es definitiva. Vamos terminando ya de recorrer el fondo norte, de momento bastante parado, yo creo que con la tromba que ha caído así cortita han tenido que parar momentáneamente un poco los trabajos y ahora se volverá a reactivar todo. Seguimos viendo trabajos en la zona de la nueva línea de ascensor que va a aparecer junto a la torre C. Durante estos días estamos viendo bastante trabajo en la parte baja de esta plataforma en todo lo referido a las soldaduras. Venga, vamos girando ya hacia Paseo de la Castellana, vamos a ver los trabajos que se están realizando ya en esta zona del lateral oeste. Tenemos ahí movimiento con esa plataforma elevadora en la parte superior, vamos a acceder un poquito más el zoom para ver qué pueden estar haciendo ahí. Desde luego no está relacionada con las orejetas porque ya están soldadas en el cordón inferior. Si bajamos un poquito vamos a ver también cómo están trabajando en el plano inferior de la vieja museo. Vamos acercándonos ahí poco a poco. Pues es que estén proyectando el material este intumistente para ir arreglando, para ir preparando esa parte inferior de la vieja corona. Y al fondo si os fijáis ahí lo que podemos ver es que han retirado la guía vertical que instalaron durante el día de ayer. Ahora enseguida bajaremos hacia esa zona de la torre B e iremos viendo qué ha podido ocurrir. Si tienen la costilla de acero ahí abajo esperando su momento y a ver qué más nos depara de esa zona de la torre B. Ahora vamos a asomarnos por aquí arriba para ver todas las piezas que tenemos almacenadas en la zona. La verdad es que no hay cambios al respecto. Muchísimo material en esta zona del fondo norte con el lateral oeste. Y aquí seguimos con estas grandes piezas grises que van a ir formando esa parte baja del armazón, de la estructura que soportará la piel envolvente del estadio. Por aquí vemos otro plano con todas esas plataformas que siguen esperando su momento de izado en esta zona frontal. Por ahí detrás fijaos también cómo está la lona. Le han pegado ahí un golpecillo, la han rajado. Pero bueno, de momento seguimos teniendo demasiado material. Últimamente estoy viendo poco movimiento en las obras. No sé si tenéis vosotros la misma sensación que yo. Allá arriba están todos esos trabajos de soldadura que os decía antes. Durante los últimos días están ejecutando todas las soldaduras de esa plataforma con las guías que se instalaron en las costillas de hormigón. Venga, vamos a ir poniendo rumbo hacia el fondo sur, pero antes vamos a echar un vistazo general a toda la fachada del lateral oeste. Ahí arriba ya sabéis que estamos siguiendo muy atentos la colocación de esos paneles en la parte superior que van a ir conformando la plataforma superior de ese mirador 360 grados alrededor del estadio. Mirad lo que tienen ahí izado. No sé si es que antes no me había dado cuenta que estaba un poco empanado, pero ahí tienen izada esa guía vertical que ayer montaron ahí arriba y hoy la han desmontado. Y mientras tanto ahí abajo tienen cogido con esas slingas y esas cadenas la estructura que conecta con la zona de los apoyos en las costillas de hormigón. Vamos a acercarnos más hacia esa zona y vamos a analizar todo lo que hay ahí. Ahí tenemos las slingas colgando, nos tapan la zona de oficinas y aquí a mano derecha tenemos esa otra guía vertical esperando su momento para hacer una segunda intentona, a ver si la consiguen dejar colocada durante el día de hoy. Quiero que os fijéis también en la zona de las estructuras verticales, de las piezas verticales, cómo van creciendo esas estructuras de andamios. Luego lo veremos también desde dentro cómo han ido creciendo en la zona interior del cuarto anfiteatro, justo en la zona donde salen las piezas estas que sobrevolan las últimas filas del cuarto anfiteatro. Y ahí tenemos el balancín colocado en la guía vertical, vamos a asomarnos por el esquinazo de aquí abajo. Es una pena, creo que no vamos a poder ver la pieza que estaban colocando antes que estamos viendo desde el fondo norte. Aquí podéis ver cómo queda la estructura en la parte inferior con todos esos apoyos en las costillas de hormigón. Bastante chulo este plano, me gusta bastante. Ahí veis los apoyos en las costillas de hormigón. Aquí en la parte superior y vemos cómo siguen avanzando en la colocación de esas uniones horizontales entre las distintas costillas de la piel envolvente. Vale, 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 sí que lo vamos a poder ver. Aquí estamos viendo cómo va metiendo esa nueva pieza, vemos ahí cómo van maniobrando en la parte superior. Están ahí coordinando con la plataforma elevadora para dejar alineada esa conexión. Y ahí hacia atrás, no sé si girando un poquito por acá, podremos verlo. Aquí se nos mete el andamio, ahí está el apoyo en la costilla de hormigón. Se nos mete ese andamio y nos tapa bastante la visión. Y si nos elevamos por aquí, fijaros lo que tenemos en el suelo, tenemos ya otra costilla preparada. Esta entiendo que es la que había ayer suspendida. La que está arriba es la que han bajado. Y aquí tenemos un nuevo camión que viene cargado con otras dos nuevas piezas. Las vamos a ver ahora de lateral para ver su geometría. Y bueno, esto a pesar de haber tenido ese contratiempo, parece que lo han podido subsanar rápido. Y aquí sigue llegando nuevos materiales. Nos vamos desde este otro punto, acercamos el zoom, otro poquito más. Ahí vemos la pieza en la zona de la cabeza tractora del camión. Por detrás vemos la otra guía que veíamos ya con las piezas amarillas. Y sobre el trailer vemos estas piezas recién llegadas a la obra. Mientras tanto, seguimos teniendo esta otra suspendida. Uy, que se nos fastidia el estabilizar. Tenemos esta otra suspendida aquí en la zona del lateral oeste. Mientras aquí abajo siguen apurando los trabajos para conectar esos apoyos en la zona de las costillas de hormigón. Y entiendo que tienen esas dos piezas, esas dos conexiones preparadas. Y serán bastante rápidos colocando esta que tienen aquí ya suspendida e izando la que tienen en el suelo. No descartéis que al final del turno de hoy por la tarde terminen de colocar esas dos guías verticales. Nos asomamos por esta zona para tener una visión general de todo lo que tenemos por aquí abajo. Tenemos muchas piezas que irán colocadas en la parte superior de la estructura que va sobre la viga corona. Ha ido avanzando bastante durante los últimos días. A mí me sigue sorprendiendo muchísimo cómo se va generando ese caparazón, ese armazón aquí en la zona de la torre B. Espectacular el volumen que queda. Y también va a estar bien a la hora de recorrer el estadio por las galerías que haya cierta distancia entre la piel envolvente y las galerías interiores del estadio. No necesariamente hay que buscar que esté todo súper comprimido. Y a mí personalmente me gusta el volumen que va a quedar en esta zona. Imagino que también ocurrirá lo mismo en la zona de la torre C en el fondo norte. Nos ubicamos ya en Plaza de Lima, a puntito de empezar a recorrer ya el fondo sur. Dejamos atrás el lateral oeste donde iremos viendo cambios durante las próximas semanas en lo que respecta a la colocación de las guías verticales. Seguimos esperando a que retiren las piezas amarillas. Oye, un momento, ¿lo han retirado ahí en el fondo norte y no me he enterado? Lo han retirado, ya han retirado las piezas amarillas en esa zona del cordón exterior. Siguen quedando las de la zona de izado en esta parte de aquí. Se avanza aquí un poquito, lo vamos a ver mejor. Ahí lo podéis ver, pero ya las han retirado en la zona que queda aquí a mano izquierda en el fondo norte. No me había dado cuenta al empezar el vídeo. Así que venga, vamos a coger nuestra entrada para acceder al Tour del Bernabéu y empezamos a recorrer ya Avenida de Concha Espina. Bueno, nos vamos ya hacia el interior viendo los cambios del fondo sur con Ibu Courtois y con la camiseta de conmemoración de la final de la Champions de París. Así que nada, quédate conmigo hasta el final del vídeo, que todavía queda mucho. Ya está ahí arriba, parece que están colocando vigas. Sí, ahí esa estructura empieza a ganar consistencia para la posterior colocación de las flanchas de los forjados. Ahí lo podéis ver, se tiene por ahí arriba la grúa-torre. Entiendo que estarán colocando pues algunas de esas vigas blancas que hemos visto antes en la parte inferior de la zona de acopio materiales. Fijad qué pintaza tiene la zona del fondo sur. Estaba aquí un vistazo a esta zona con las cruces de los tirantes entre las costillas. Y me estoy fijando que aquí han empezado ya a colocar esas piezas que vimos ayer que estaban en armarios y esto mismo es lo que hay y que llevamos viendo un par de semanas en la zona del fondo norte. Buen detalle este que acabamos de pillar. Ya iba a pasar yo a largo. Esto si no me equivoco no lo tenían instalado en las guías verticales del fondo norte. Así que aquí en el fondo sur, la verdad en el día de hoy, ahí tenéis esas piezas tan peculiares que se van colocando para la futura conexión de las piezas de la piel envolvente, de las lamas. Sacamos el mítico plano frente a la fachada del fondo sur, continuando hacia la plaza de los Sagrados Corazones. Por aquí vemos poquito movimiento, algo de movimiento ahí en el interior de las galerías interiores, tras el anillo del primer anfiteatro. Y en la parte superior, pues bueno, ahí tenemos a una grúa de aguilar y una plataforma elevadora trabajando en esa zona de las costillas de hormigón. Mirad, eh, como las hemos cazado. Un poquito de suerte, pero bueno, esas piezas que se van instalando. Vamos a seguir, chicos. Vamos a seguir hacia la plaza de los Sagrados Corazones, a ver si tenemos alguna novedad de calado, de importancia en esa zona. En la zona de la puerta 38, lo único que veo así destacable es que hay detrás por donde el contenedor. A ver, tenemos esas piezas de hormigón que cortaron de la fachada, tenemos también ahí almacenados unos cuantos paneles de de barandillas. Esperemos atentos a ver si crece algún núcleo de escaleras más por esta zona, aunque creo que no, eh, creo que ya no toca más escaleras por aquí. Tengo la sensación de que ya están hormigonando alguna de las zonas de forjados del lateral este, que tienen aquí suspendida la tolva esta con la que luego van echando el el hormigón en las distintas zonas. Por aquí atrás podemos ver cómo ha ido cambiando esa estructura sobre el balconcillo del lateral este, que hace como van a sonar todos los paneles, donde entre los próximos días iremos viendo pues cómo los van ajustando al borde de de esa viga frontal. Luego lo veremos desde desde la calle de Padre de Damián cuando llegamos subiendo. Hacia la entrada del tour. Y vamos avanzando ya por la plaza de Sagrados Corazones, no vemos novedades en esa parte baja del torreón, donde aparecieron esas estructuras semanas atrás. Si nos alejamos un poco podemos ver cómo han pintado de blanco ya los soportes de esa zona de las gradas ya casi casi hasta la parte superior. Se están llevando escombros aquí con la con la excavadora de ese camión y mirad ahí detrás. Eso puede que sea uno de los cabezales que se utilizan en las máquinas para ir raspando el hormigón en el interior del hipogeo. Yo creo que lo tienen ahí porque ya lo han utilizado, ya no les hace falta más y lo tenían ahí almacenado. Si acercamos el zoom a esa parte superior de la viga corona vamos a ver cómo siguen trabajando. Todavía tienen la pieza que hicieron ayer cogida, siguen trabajando en esa conexión con las tubulares en la parte inferior. Ahí lo podéis ver y si bajamos otro poco más aquí a mano derecha volvemos a ver esa nueva plataforma. También están colocando paneles ahí en esa zona de rampa. Bueno, ahí podéis ver cómo van asomando poco a poco esas piezas generando esa nueva plataforma que imagino que también empezaremos a ver cómo se va ejecutando durante las próximas semanas en la zona que da más hacia el fondo norte. Y ahora habrá que estar atentos a ver si vemos movimientos relacionados con la prolongación de la viga corona por la zona del lateral este, a ver si vemos la llegada durante las próximas semanas de nuevas piezas que sigan avanzando en esta zona, sentido norte y por supuesto también desde esa zona que asoma por ahí entre las grúas de Aguilar también desde la zona norte hacia el fondo sur hasta encontrarse en la zona media. Allá a lo lejos vamos dejando la fachada del fondo sur, la estructura en la parte superior, abrimos el zoom y enseguida continuamos, vamos subiendo por Padre Damián en dirección al Tour del Bernabéu y analizar todo lo que va ocurriendo dentro, a ver si tenemos alguna novedad con respecto al día de ayer. La verdad es que con la nube esta que ha caído ha dejado ahora ya sí, unos minutos después ha dejado una temperatura muy muy agradable para dar el pasito alrededor del estadio, me está gustando. Mirad un detalle del que me acabo de dar cuenta, fijaos en los núcleos de escaleras del lateral este, ahí arriba tienen de momento ahí colocadas esas piezas de tramos de escaleras, pues tiene toda la pinta de que esas escaleras están bien instaladas ahí, o sea, no están acopiadas y demás, están cogidas con las slingas, esas vigas de arriba y lo mismo por ahí empiezan a crecer otros núcleos de escaleras, eso sí, más delgados, con menos sección, hacia las plantas superiores para dar servicio a esas galerías que quedarán tras la grada del tercer anfiteatro y del cuarto anfiteatro. Mirad ahí, desde más cerca, esas nuevas escaleras, además tienen ahí preparada la conexión, en la de la derecha se ve perfectamente que está acogido a una de las vigas grises por detrás y ahí tenemos esa otra con esa conexión rectangular preparada para recibir nuevas piezas en esa zona y seguir subiendo metros. Tenemos ahí un plano del cordón superior de la vía corona y aquí podemos ver cómo van avanzando en la colocación de esos paneles en esa zona, ahí están las redes colocadas. Y dentro de poco veremos ahí los perfiles metálicos y hormigón harán ese tramo de superficie, de piso. Y mirad, más nuevas piezas de hormigón que se van para el interior del estadio. Durante estos días, durante los últimos tres días he visto bastantes movimientos al respecto, luego cuando entré al estadio a ver si conseguimos ver, aunque tenemos una posición un poco mala, a ver si conseguimos ver avances en esa zona. Aquí, mientras tanto, en la zona central, fijaos lo que están colocando por ahí, son muy buenas noticias, los más veteranos del canal, ya sabéis que colocación de mallas azules es sinónimo de que dentro de unos pocos días, ahí se empiezan a colocar nuevas planchas metálicas. Nos paramos frente a la zona central del nuevo edificio del lateral este, alzamos un plano general, de momento ahí el árbol nos molesta un poco, pero aquí abajo, por fin, llevaba varios días queriendo sacar la enorme estructura que tienen aquí para escaleras, ahí lo podéis ver, y además también las piezas de hormigón prefabricado, que llevan varios días aquí ya descansando, me atrevería a decir que incluso llevan ya alguna semana que otra. Pues nada chicos, vamos a ir accediendo ya al Tour del Bernabéu. Estamos ya en el interior de las galerías, a punto de saltar a la zona de gradas, mirad por ahí, todo el movimiento que hay en el interior de las galerías del estadio, nos van a ir preparando un poquito de cemento, toda la zona bajo el palco de honor, completamente arrasada, aquí seguimos viendo como se van quedando esos espacios diáfanos, tan espectaculares, y aquí recordad que han retirado toda una planta entera de forjado, y han dejado esta galería bastante, bastante amplia. Aquí es donde hemos tenido estos días las piezas de los antiguos videomarcadores, ya lo han retirado, han dejado esta zona completamente despejada, y ahora lo que vamos a hacer es acceder al interior del Santiago Bernabéu para ver todos los cambios en la zona de gradas. Esto ha venido muy bien para que se reduzca la cantidad de polvo en suspensión que hemos tenido estos días, se notaba una barbaridad en los vídeos. Fijaos en esta plancha del terreno de juego que ya han retirado, si os fijáis, ya no tienen las orejetas. Las han retirado, se puede ver muy bien los puntos donde estaban antes instaladas, ahí podéis ver esos pares de puntos en esa unión entre las planchas. Entiendo que esta ya es la plancha que se queda más cerca de este lateral de los banquillos. Veamos cómo está todo. Volvemos a acercarnos un poquito más al fondo norte, vemos los trabajos que están realizando en esa zona pegada a la grada de Rafael Salgado. Ahí detrás vemos esas piezas que sirvieron para elevar la tapa del hipogeo, ahí suspendía con esos gatos hidráulicos. Vamos a abrir la imagen un poquito más para ver todos los cambios. Donde no hay novedades al respecto, es en la grada del lateral oeste, vamos a verlo ahora. No han colocado nuevas piezas de hormigón en esa zona. Veremos teniendo esa zona ahí pendiente de ejecutarse y de ir ganando metros hacia la zona del fondo sur. Y ahí tenéis los trabajos que están haciendo en la parte superior, justo en la zona frontal de los palcos de honor. Se está ganando ahí una línea mediante ladrillos, justo en la zona frontal de los palcos. Ahí vemos que han, fijaos ahí en la zona del vomitorio, tienen colocada esa estructura. Yo creo que van a cambiar ahí la zona de, vamos, van a cambiar el orden de los palcos, VIP. Lo van a reorganizar porque yo lo que creo es que por aquí van a hormigonar por ahí encima y van a seguir con esa plataforma y van a cambiar las zonas de acceso al primer anfiteatro. Vamos a acercarnos a aquella zona, vemos que tienen allí paneles de encofrado. Ahí lo podéis ver muy bien. Hay que estar muy atentos a estos días, a ver cómo van haciendo, van generando esas estructuras de los palcos VIP en los fondos. Pues ahora vamos a ir al fondo norte para echar un vistazo y ver si ahí están haciendo algún tipo de trabajo similar al que estamos viendo aquí. Por el momento creo que no, de hecho todavía tendrían que hacer eso, ahí siguen demoliendo, ahora que me estoy fijando, detrás de la malla azul. De hecho ahí siguen quedando paredes por tirar, ahí lo habéis pintado en la pared. Ahí siguen generando escombros y siguen picando esa plataforma de la parte superior. Fijaos también que por encima de los palcos han retirado las barandillas del segundo anfiteatro. Ahí ya han hormigonado una pequeña zona, podéis ver los paneles de encofrado. Y esta zona que está bastante limpia, pero que dentro de poco seguramente empecemos a ver trabajos como los que vemos en la zona del fondo sur, que hemos visto hace unos segundos aquí arriba. Ahí arriba lo tenéis. Y eso sí, antes de avanzar y pillarse asiento en el mirador del tour, damos un vistazo frontal desde aquí a esa parte superior. Abrimos el gran angular, disfrutamos de la inmensidad del Estadio Santiago Bernabéu. Ya sabéis que es un placer para mí acercaros las obras del estadio a todos los que vivís lejos del Bernabéu y no podéis disfrutar de las obras de remodelación de nuestra casa, la casa de todos los madridistas. Ya sabes, si te gusta este contenido, dale un buen me gusta y suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo ni ningún directo de los que suelo hacer en el canal. Fijaros en todos los cables que pasan por aquí abajo en la rampa del fondo sur. Ahí a lo lejos el otro día no se ve que eran esas piezas blancas, pero lo que son, son las zancas que hay que instalar en esa zona que tenéis ahí de hormigón para conformar los últimos trozos, los últimos sectores de la grada del lateral oeste. Que todo apunta a que estará operativa para el inicio de temporada. Mirad la zona de los palcos del primer anfiteatro. Desde aquí pues afinamos un poquito más el zoom para ver esa estructura que tiene toda la pinta y que van a continuar por ahí arriba. Esto, fijaos cómo está apuntalado todo eso. Imagino que ahí van a hormigonar y van a ir creando esas nuevas viseras para los nuevos palcos VIP que se preparan en el primer y segundo anfiteatro. No creo que llegue hasta el borde, pero bueno. Ahí tenemos esa imagen, lo iremos siguiendo poco a poco. Y ahí a lo lejos, pues volvemos a ver los trabajos de hormigonado con esos paneles de encofrado ahí arriba. Y ahí podéis ver en la zona del tiro de cámara del fondo sur, podéis ver cómo están trabajando para desmontar esa posición. Siempre os preguntáis que qué están haciendo ahí. No están excavando en la grada del fondo sur, sino que lo que hacen es ir vaciando contenedores de tierra que sacan del hipogeo, aunque creo que ya se ha terminado la extracción de tierra, por lo menos a nivel general. Faltaría un pequeño extremo del fondo sur que ya sabéis que tienen que excavar un poquito más hacia abajo de lo que queda a la altura de la última plancha cuando se guarden. Pero bueno, ahí van sacando la tierra y lo siguen sacando en estos camiones de por aquí. Aquí han cerrado toda la zona de las galerías de tribuna. Esto ayer estaba abierto y lo han cerrado con esos plásticos. Bueno, fijaos la mierdaca que tiene esto almacenada. Bueno, vistazo general desde la zona del mirador, en este córner del lateral este con el fondo sur. Y vamos siguiendo los trabajos de retirada de tierra y escombros por la zona de la rampa del fondo sur. Por ahí arriba, si subimos, vamos a ir viendo cómo van avanzando los trabajos en esos palcos del lateral oeste. O sea, prolongando esas filas en la parte frontal de los palcos. Imagino que también harán grada y los palcos abiertos hacia el exterior. Eso me parece un acierto total, eliminar las mamparas. Al final el público ahí estaba como un poquito encapsulado y separado del ambiente del estadio. Y vamos a tener que estar muy atentos porque aquí en cualquier momento se lanzan ya a instalar los LED del primer anfiteatro. Ya sabéis que eso va a quedar instalado a lo largo de este verano y estará operativo para el inicio de la temporada. Ahí vamos siguiendo todo el anillo. Llegamos ahí a la zona del fondo norte con el lateral oeste. Ahí ves viendo cómo se ha quedado toda la zona bastante limpia. El tiro de cámara de esa zona del fondo norte que también se va a eliminar. Se van a cambiar las posiciones de las cámaras para las retransmisiones de los partidos. Y por ahí andan... A veces hay que dándole una mano de pintura tal vez a la estructura donde tiene que ir instalado dentro de poco ese anillo LED. Veamos ahí cómo va quedando todo bastante limpio. Abrimos el gran angular, volvemos a mirar hacia las planchas del terreno de juego. Vamos a hacer un recorrido por la losa, a ver si... Si vamos observando novedades. No parece que haya cambios en esa zona de las planchas que están apiladas. Lo que sí que hemos visto en estas de aquí abajo es cómo ya están retiradas esas orejetas que iban instaladas en la parte superior. Así que si han retirado ya las orejetas de esa plancha, de esa bandeja del terreno de juego, esa de ahí no se va a mover. Mirad, ahí están descargando un nuevo contenedor. Esa zona es retirada, ahí lo bajan. Y enseguida continúan con la extracción de ese material del interior del estadio. Vamos a volver a subir a esa parte superior para ver cómo van avanzando los trabajos. Ya sabéis que durante los últimos días hemos visto cómo van apareciendo esas estructuras de andamio en las piezas que vuelan sobre las gradas del cuarto anfiteatro. No os preocupéis por las filas que se han retirado en la parte baja porque seguramente muchas de ellas se vuelvan a recuperar. Mirad, ahí están, vertiendo los restos de tierra ahí y enseguida accederá a un nuevo camión para sacarla. Y parece que ahí arriba, en el extremo del fondo norte, donde tienen que conectar dentro de muy poquito el mirador de esa zona que hace curva con la pendiente del fondo norte, están ahí colocando nuevos paneles para los forjados colaborantes y seguir extendiendo esas estructuras que tenemos por ahí arriba. De hecho, fijaos ahí también en esa pieza metálica que sobresale de la pasarela en la zona del fondo norte. Eso también lo soldaron hace apenas una semana en la zona del fondo sur. Mirad ahí, nos pilla un poquito entre medias la grada batible abierta, pero ahí están moviendo una de esas piezas para seguir conformando las bandejas. Esos son los límites que se colocan en las planchitas. Y nada, chicos, hoy el tema de la lluvia me ha retrasado bastante la hora de entrada al Tour, así que vamos a ir cerrando por aquí. Espero que el vídeo de hoy te haya gustado. Si ha sido así, dale un buen me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte absolutamente nada en el canal. Esta tarde lo que sí que haré es directo desde casa hablando un poquito de toda la actualidad del Real Madrid. Así que nada, te animo a que le eches luego un vistazo a ese directo y que te vengas ahí a charlar con todos los madridistas. Así que nada, amigos, nos vemos muy pronto en nuevos vídeos directos. Un saludo y a la madridista. Hasta la próxima. Chao, chao.